Son expertos del Instituto Italo-Latinoamericano con sede en Roma, quienes imparten clases sobre técnicas y metodología del arte de restaurar la piedra. Estudiantes y profesores de la Escuela de Oficios Joseph Tantet de la Oficina del Conservador de la Ciudad, restauradores y especialistas de esa institución y de patrimonio, incursionan ya en la experiencia práctica del taller de la Organización Internacional creada en los años 60 del pasado siglo y representada por los embajadores de Italia en 20 países de América Latina. Uno de los ejes más importantes es el patrimonio cultural y con Cuba empezó una relación desde el 2005 y la primera ciudad después de La Habana es Cienfuegos. Empezamos con un taller para la conservación del papel, después de la madera y ahora en el sector de la piedra. Financiado por el gobierno de Italia en coordinación con la Red de Oficinas del Historiador y Conservador de las Ciudades Patrimoniales Cubanas, enfocan esta experiencia práctica a la preservación de sendos felinos de mármol de Carrara adquiridos en 1862 en Nueva York por una de las familias benefactoras de la villa para custodiar la entrada de la plaza, hoy Parque José Martí Monumento Nacional. Es solo que limpiarlo de la parte negra que usted vede al lado, que es una mixtura de varios microorganismos, recristallización del carbonato, recristallización del solfato, que todos juntos forman esta página negra. Ahora estamos buscando cuál es el producto mejor. Después se hace compresa con polpa de celulosa y esta sustancia para que las acciones duren el tiempo. Hasta el próximo 14 continuarán las labores sobre las esculturas, conocimiento que aspiran a aplicar en otras valiosas piezas que atesoran los cementerios de la ciudad. La idea a través de donación de equipos de materiales es fortalecer la escuela, esta área de la conservación dentro de un país, de una ciudad tan importante y sobre todo que el trabajo que ahora está dirigido a un grupo pequeño se pueda difundir y ampliar. Por ahora detienen el paso de los cienfuegueros atraídos por las faenas que devolverán la prestancia a estos símbolos del centro de la ciudad, fundada en el siglo XIX y declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ismari Barcia, Notisur